Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Lobos, trabajo en Exportadora Baica y hoy nos encontramos en un día de campo organizado por el Nogalero, aquí en Agrícola Fiume. Y este es uno de tantos días de campo que se organizan durante el año, donde se genera un gran aporte a la industria nogalera, tanto a los productores, a las exportadoras, dado que se conversan temas que tienen que ver con la actualidad de mercado, principalmente este año que está muy complejo todo. Y en el área técnica uno puede ver in situ las distintas problemáticas que se generan, problemas de plaga, problemas de poda, distintas situaciones en general. Y además se conversan las probables soluciones para este tipo de problema. Así es que con esto el Nogalero hace un gran aporte a la industria nogalera en general y muy agradecido por todo este aporte que hace el Nogalero.